Muy bien aprovechadas las ruedas, ¿eh? Portugal, ¿no? Sí. ¿De qué parte de Portugal? De Porto. ¿De Porto? Sí. Estamos cerca de Porto. Muy bonito, Porto. Sí. De Palabuino, de Palazzo de Gorda. Estamos allí. ¿Feliz allí? Sí. El día 24 te esperamos, ¿eh? ¿Eh? El día 24 de febrero te esperamos. Muchas gracias, allí nos vemos. Gracias. Unnervista de Hylíaz. Unnervista de Hylíaz. Unnervista de Hylíaz. Hylíaz. Música Amigos, estamos emotando Música 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿estás? ¿Este a juzgó la traga? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el barco de la ciudad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El año pasado? No, de Paraguiros, de Paraguiros Estamos allí ¿Estás allí? El día 24 de febrero te esperamos Muchas gracias, allí nos vemos ¿Portugal, no? Sí ¿De qué parte de Portugal? No Porto Sí Estamos cerca de Porto Muy bonito, Porto Sí, muy bonito Buen viaje Buen viaje Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, es aquí el capa de la zona ¿Puede la barra? A ver ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guardabarro! ¡Gira, gira un poquito! ¡Llega del guardabarro! ¡Gira el avión! ¡Gira el avión! ¡Gira el avión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!